¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a SuperCivo90, estamos aquí en el primer directo de la temporada en YouTube Athletic Club Real Madrid, después de la elección de Courtois, que esto ya está un poco desconectado Comentar que es un problema grave, pero bueno, ya veremos si al final viene Kepa o quién viene Porque se hablaba también de bonos del Sevilla, pero se piden 30 millones o algo así, no están dispuestos a pagarlo Bueno, a lo que sea, yo digo que el Madrid gana hoy 1-2, lo dije de hecho en Twitter, por ahí lo puse Y nada, esperarlo mejor, yo es lo que le veo a algunas carencias al equipo, pero bueno Hay que, estamos regalando muchos balones también y el equipo lo notó un sufridor con la presión, tío Bueno, venga, vamos a ver si el equipo consigue salir un poco de la presión, le está costando De momento, cuando haya una ocasión de gol, la voy a enseñar con el iPad, que es lo que llevo haciendo hace bastante ¿De acuerdo? Ahí le dieron o algo, ¿no? A Carvajal, o yo, bueno, le dieron nole, lo típico, los roces que hay en el área siempre, típico ¡Buen balón para Vinicius! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pasa del otro lado! ¡Venga ya, hombre! ¡Fuera del juego de dónde! Igual lo era, no sé, pero vamos a ver Yo era prometedor la jugada, tío, a ver aquí Por la que jugó no se hiciera, eh ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué pena, tío! Buena jugada de Rodrigo Rodrigo se hizo bien, la verdad, aquí No estuvo del todo mal, fue buena, fue una buena opción, eh ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Señor! ¡Vámonos, Rodrigo! ¡Qué buena! ¡Cómo definió! ¡Señor! ¡Buena jugada! Vamos a ver la repetida A ver, tenemos la celebración ¡No sube brusado! Vamos a verlo Mira, aquí, aquí, aquí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pam! ¡Bam! Se pudo ver clarito Vamos a ver de nuevo aquí ¡Bam! Muy buen gol, señor Espero que la liga no me vaya a desmonetizar por esto Menos mal, un golito, claro, hombre Un golito Tranquilidad, tranquilidad Venga, que estamos estirando bien el partido ahora que va a 0-1 Vamos a seguir así, poco a poco ¡Puede ser! ¡Qué pena! Preparaba la volea ¡Ah! Bien, bien El Madrid ha mejorado mucho, ¿eh? ¡Qué, Vinicius! ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo no acabó un gol, Vinicius? ¡Qué pena, tío! ¡Gol! ¡Bellingan! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Bellingan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Pero fue un buen gol, tío! ¡Qué bueno! ¡Golazo de Bellingan! ¡Para marcar el segundo! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tiene, Bellingan! ¡Perdón por celebrar! ¡Lo siento! ¡No te fastidia! ¡A ver aquí! ¡Buah! ¡Qué bueno el gol, tío! ¡Viene! ¡Mirá el remate! ¡Golazo, papá! ¡Oye! ¡Fue un buen gol! ¡Fue la coña, eh! ¡Diría yo! ¡Purioso el remate, eh! ¡Hola, Joe! ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos, tío! Bueno, pues, golito de Bellingan ¡Señor! Eso en el FIFA es imposible de hacer Bueno, nada Imposible tampoco Se puede Si la pica es el E1 círculo Creo que era, ¿no? O el E1, ¿no? Dice Y eso que me iba a bañar Mejor me quedo en el cuarto ¿Quién está perdiendo Con el Bayern La Supercopa Alemana? ¿Es muy serio lo de este tipo Con los títulos? Esto es bocía Ay, Fran García La acaba de liar Con el Atlético ¡Uy! Están pidiendo penalti Ahora, cuidado Aunque el árbitro dice Quedan ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Pero ya había terminado, ¿no? ¿Cuándo arranca el sorteo de Champions? Tío, justo hay que mirarlo Está viendo con el VAR Así que seguro que van a evitar Los penalti en contra Bueno, pues 0-2 No se pide el penalti No me parecía que fuera, tío Ya había terminado la jugada Y había disparado Bastante nítido Sí, ahora que el En tercer 1-0-2 El Madrid jugó realmente bien, ¿eh? Bien Buena defensa, tío Buenas coberturas defensivas ahora Bellingham Qué bueno el giro de Bellingham ¡No! Frank García Cómo la manda hasta ahí, tío Cómo se nota que eres Que eres zurdo, tío Qué buena jugada se marcaron, ¿eh? No hay fuera de juego Mirá, mirá, mirá Esto de Bellingham aquí El freno que mete ahí es buenísimo Buah, y luego aquí Frank García El tiro de Frank García fuera Bueno, fin de la primera parte, gente El Madrid Muy bien, la verdad Correcto Mira, elección de militado grave, dice Buenas gente, pues como el Madrid Ahora también pierde a militado Me parece que Que vamos a tener problemas serios En esta temporada, ¿eh? Pues nada, gente Se retira militado a lesionado Una pena, ¿eh? Pero, bueno, muy bien Samamés ahí El gesto de aplaudirle La verdad que Se ve una lesión grave Lo estamos viendo Que está Se aqueja muchísimo Bueno, 54 minutos Después de también la lesión de militado El Madrid de momento aguanta La energía del Athletic Club Que intenta acercarse Pero de momento 0-2 Bien, Bellingham Qué bueno eres, tío Qué bueno, Bellingham Por favor Qué bueno Y va a saber el tipo, ¿eh? Bienvenido Bellingham ¿Cómo no fue gol eso? Con la jugada que había sido Jugador de Bellingham, ¿eh? Se la marcó el tipo, ¿eh? Es otro rollo el nota El partido 0-2 va ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Vamos! Vinicio de delantero centro Rodrigo arriba ¡Qué pena, tío! Buen envío de Fran García Falta poquito Pues el partido de esos 0-2 Es una de las primeras veces que aparece Fran García No estuvo mal el centrito, tío Qué pena que no llegara ahí a cazarle a Rodrigo Lástima ¡Vamos! 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 ¡Vinicio! ¡No! ¡Coño, joder! Puta mierda, hombre Pero venga Hay que hacer ¡Venga! ¡Qué pena, tío! ¡Ay! ¡Qué pena, Rodrigo Que le dio un malpasa al inicio Porque habíamos recuperado el balón en zonas altas Estuvo bien la jugada, tío Mira el error aquí Mira aquí Se le fue el balón Ahí ya nada ¡Vamos, Bellingham! Bellingham, 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 Bellingham Vengan, Vinicius, 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 Valverde, que coño hace, joder, vete a meter a Modrillado, creo que es en breve, eh, menos mal que la sacó, no se si fue Árabe o quien, Árabe, porque si iba para adentro la pelota, eh, miren, cuidado, Berenguer, fuera, fuera de juego de la parte, eh, gol, gol, la que se acaba de comer el Atleti Club porque tenía el 1-2 ahí, Suamení llegó a punto porque Kroos se durmió, pero como nunca, eh, a ver si es falta porque le van a sacar a Amarilla aparte, creo, eh, le sacan a Amarilla, creo que parece, eh, bueno, a la vida daba, Fue protestar Si es verdad que podía hacer falta, también te digo, eh Luego la ocasión fue así Y se cruzó ahí Toamení para poder evitar el gol Bueno, pues sale Rodrigo Y se va Vinicius Muy bien, Fran García, buen partido, por cierto, eh, quiere decir que el lateral del ex del Rayo Lo ha hecho muy bien hoy, eh Me ha convencido Hago un centro que he metido interesante Pero a nivel defensivo lo he visto Fino, coño, lo que se pedía Vamos a un lateral, tío, que defienda, joder Caen in Gonzalo Ramos y Asensi, ¿qué te pareció? ¿Cómo quedó el partido? Que no me, no lo he visto Voy a buscar la marca, a ver Ah, 0-0 quedó No se podía saber ¿Quién le, quién le diría? Pues Brahim se ve que no cuenta mucho en Charity con él Porque yo lo hubiera puesto Sobre todo para darle algo a la delantera Algo más brillo Porque ahora mismo está todo Casi Casi marca el Atlético de descuento Estuvo realmente cerca aquí Se acabó el partido, gente Primera victoria del Real Madrid esta temporada Muy buena No estaba nada mal Así que contentos para finalizar ya Y comentar un poco Bueno, gente, lo he dicho El Real Madrid creo que ha sido bastante superior En el conjunto del partido En cuanto a Tanto en defensa como en ataque Porque La definición en este caso Rodrigo Y Bellingham Han estado muy finos ahí en la definición Es verdad que Yo sigo pensando que le hace falta alguna cosa más arriba Pero bueno Hoy no hemos visto a Brahim José Lugo ha tenido pocos minutos para destacar Y sobre todo el equipo a nivel defensivo Me ha gustado bastante Pese a la lesión de militado Creo que se ha mantenido bien Los apoyos Y bueno Yo destacaría sobre todo a Bellingham hoy Sobre el resto Porque ha estado muy muy bien La verdad Realmente muy bien Así que nada Como siempre os recomiendo Suscribiros a mi canal Sabéis que va a haber un vídeo corto En un rato en el canal Ya lo sabéis que siempre está el resumen Y luego también estará el típico short Que subiré en el canal de shorts Que también lo dejaré por aquí Y en TikTok Vale Gracias por todo Los que habéis estado en el directo Por compartir Su tiempo conmigo Y nos vemos en la próxima Vale Muchas gracias Y nos vemos A disfrutar el sábado Chao Chao